Digo, no tenemos un balance realmente positivo, hay mucho para mejorar, pero se movieron en masa muchísimo los jóvenes, se movieron más de 1500 jóvenes en todo el departamento y en el interior del departamento y disfrutando de la fiesta, que hubo más de 3000 personas en plaza, de gran cierre, de la entrega de premios y de la elección de la reina de la semana de la juventud. Como lo dijimos en todos los medios, nosotros lo tomamos más que los festejos de todo el año de trabajo de juventud, de la oficina de la juventud, el festejo que se realizaron en todos los puntos de encuentro del interior también del departamento. Estuvimos en Villa Constitución en una jornada espectacular y bueno, más que contentos que vinieron todos los jóvenes, vinieron coches de todo el interior del departamento que llegaron al cierre de la semana de la juventud. Me hablabas de las cosas positivas, cosas a mejorar, puntos que quedaron un poco en el leve. Sí, trabajar, trabajamos muchísimo con los jóvenes liceales y con los jóvenes que no estudian. Queda para mejorar, digo, porque los mismos jóvenes te dan más propuestas, que quieren más actividades, con muchísimas actividades que se plantearon y se desarrollaron. Los jóvenes también quieren impulsar, como lo dijimos en toda la semana de la juventud, que queríamos escuchar a los jóvenes para que los digan qué es lo que más quieren, qué les podemos llevar a sus pueblos, a sus barrios, a sus localidades. Bueno, hay más propuestas, digo, que los quedaron en debe porque realmente sentimos que los jóvenes te plantean. Nosotros tenemos una mesa de jóvenes que cualquier joven del departamento puede venir los miércoles a la hora de 18 y ahí plantear qué es lo que les podemos llevar. Y bueno, sacamos realmente positivo todo el encuentro de joven que se realizó en la semana y todo lo que hay para mejorar con más propuestas culturales, deportivas y sociales.